El dirigente del Partido Acción Nacional, Abel Sánchez, dejó su puesto por motivos personales, sin embargo, afirma que él seguirá apoyando al partido en todo lo positivo que vea para la ciudad. Nada más, creo que hay momentos en que se puede ser más productivo para la sociedad trabajando fuera del partido como tal. Esto en el sentido de que el ser dirigente del partido implica circunscribirse a ciertas normas. Abel señaló que hay opiniones que puede hacer desde la sociedad y señala que primero es ciudadano, sanluicino y finalmente partidista. Soy panista, seguiré siendo panista y siempre estaré en el pan. Yo voy a apoyar las buenas decisiones del partido como cualquier ciudadano y voy a criticar también así lo que a mi parecer no esté bien. Somos gente pensante, tenemos libre albedrío. Finalmente, Abel agradeció la oportunidad que se le dio y espera que el partido continúe con las propuestas que se tienen. Quiero agradecer el apoyo de todas las personas que confiaron en un servidor y lo han apoyado y las personas que no lo han hecho, que espero que en un momento dado se sumen a buscar esos buenos resultados en la comunidad. Midori Becerra, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!